En este video vamos a hablar sobre la ley de la libertad. La ley de la libertad. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, la vida del cristiano se caracteriza por una libertad gloriosa. ¡Jaleluya! Santiago describe esta nueva condición en capítulo 1, verso 25, como la perfecta ley, la de la libertad. Y Pablo se refiere a ella como la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, 2. La ley externa cesa de ser ley del pecado y de la muerte, porque la conciencia de los pecados es quitada en la justificación, y la ley interna de la vida por el Espíritu proporciona el motivo y la fuerza de la obediencia. Repito, la ley interna de la vida por el Espíritu proporciona el motivo y la fuerza de la obediencia. Esto es el acto fundamental del nuevo pacto. En Hebreos 8, 10, leemos estas palabras. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y hablamos aquí no sobre la ley natural. Hablamos aquí sobre la ley, perdón, la ley divina, la palabra de Dios. El Espíritu divino trata de producir obediencia a la ley de la justicia en los corazones de los hombres regenerados. De aquí que el creyente se desarrolle en su vida espiritual de acuerdo con su propia naturaleza nueva. Tenemos, recibimos una naturaleza nueva y vamos a querer por el Espíritu a vivir conforme a esa naturaleza nueva. Es la idea aquí. Entonces, vamos a querer a vivir según nuestra nueva naturaleza que es dada a nosotros o dada a nosotros por la gracia de Dios. Como un motivo interno y no por medio de compusión externa. Es la idea aquí. Aunque estamos hablando sobre la ley de la libertad, no es igual a otras leyes en el sentido que el motivo, la motivación a cumplir esta ley no viene de afuera. No es que vamos a obedecer la ley del gobierno para evitar la cárcel. Ok, la idea aquí es que nuestra obediencia no se base en lo que vamos a tratar de evitar. Se base en lo que vamos a tratar de cumplir. Y lo que vamos a tratar de cumplir en nuestra libertad del espíritu es el diseño original que Dios tenía en mente para con nosotros en la creación original. Entonces, en este sentido, somos librados de la ley del pecado y de la muerte, pero no somos librados de la ley de la santidad y de la vida. Aunque la ley está escrita en el corazón es una ley todavía, y por tanto necesita la dignidad de una norma externa. La dignidad de una norma externa es lo que dije, no el castigo. El hecho fundamental entonces en la ética cristiana es la ley de la vida por la que el hombre es librado de la compulsión externa y recibe la libertad de desembocarse de acuerdo con la nueva ley de su naturaleza regenerada, su naturaleza redimida. ¡Jaleluya! Así que el seguidor de Cristo, la seguidora de Cristo, así que yo y usted guardamos la ley por el desarrollo de nuestra naturaleza interna que está ahora en armonía con la ley divina de Dios, la ley de la gracia, la ley de la libertad, la ley de vida. En otras palabras, hacemos lo recto porque deseamos hacerlo, no porque es compelido hacerlo. Esto es lo que la ley de la libertad hace en nosotros. ¡Jaleluya! Dios lo bendiga. Dios lo bendiga.